Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. Bienvenidos a esta nueva emisión de Actualidad CUT, el programa oficial de los trabajadores colombianos, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Hoy, 27 de noviembre, el presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el Editorial. Pese a los graves problemas laborales que ha vivido Colombia durante estos dos últimos años, hoy no ha sido convocada la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Pese a esto, el Comando Nacional Unitario, donde están las centrales sindicales CUT, CTC, CGT, y los pensionados, llevaremos una propuesta unitaria al Gobierno Nacional y a los empresarios sobre el incremento del salario mínimo para el próximo año. Allí se debe tener en cuenta algunas situaciones que se vienen presentando. La canasta de alimentos, por ejemplo, este año ha crecido el 14%, el triple del promedio de la inflación. Los bienes regulados, que son aquellos bienes sobre los que el Gobierno determina su precio, han crecido el doble de la inflación promedio. Estos elementos, sin duda, deberán de ser tenidos en cuenta para que haya un incremento sustancial del salario mínimo para el próximo año. Hoy estamos viviendo en el sector palmero una grave agresión de los empresarios contra el movimiento sindical. Allí se viene despidiendo trabajadores a granel, se viene despidiendo directivos sindicales, pretender la destrucción del movimiento sindical para que las convenciones colectivas que hemos firmado se queden sin doliente. Llamamos la atención de la OIT para que resuelva nuestras peticiones que le hicimos recientemente. Llamamos al Ministerio de Trabajo a que se pronuncie en defensa del derecho de asociación y la libertad sindical. También queremos mencionar que la solidaridad internacional con la lucha del pueblo colombiano continúa. Esta semana se ha celebrado un importante foro, un importante seminario en cabeza de la Confederación Sindical de las Américas y de los sindicatos globales en solidaridad con la lucha del pueblo colombiano. También durante esta semana las tres centrales belgas han hecho un gran evento de solidaridad con Colombia. Nuestros agradecimientos a la CSA, a los sindicatos globales y a las tres centrales belgas por esta importante solidaridad. Queremos destacar en esta semana, pero recordarlo porque siempre es nuestra conducta, de rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres que se han exacerbado durante la pandemia y el confinamiento. Asimismo, saludamos a los compañeros y compañeras de notariado y registro, a Sintranore, por su exitoso acuerdo que permitió el levantamiento del cese de actividades laboral. Este acuerdo incluye la ampliación de la planta de personal y la defensa de la función pública a cargo del Estado. Por último, felicitamos a todos los hombres y mujeres que se movilizaron pacíficamente el pasado 25 de noviembre contra las políticas del gobierno del presidente Duque. Con éxito se desarrolló el pasado 25 de noviembre en todo el país la movilización masiva y pacífica con la participación de diversos sectores de la sociedad, especialmente las mujeres que en conmemoración del Día de la No Violencia contra ellas salieron a las calles exigiendo a viva voz, alto ya. La jornada se cumplió por vida, paz, democracia y contra el paquetazo de Duque y contra la corrupción, en respaldo a los proyectos de ley del Comité Nacional de Paro, en conmemoración de los dos años del 21 de noviembre, fecha del inicio del estallido social y por la exigencia de la implementación y cumplimiento del Acuerdo de Paz a cinco años de su firma. Hoy 25 de noviembre estamos en las calles como organización sindical en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Todas las Violencias contra las Mujeres, pero además porque estamos convencidas que como organización sindical debemos hacer una apuesta porque se incluya el enfoque de género en todo el tema laboral. Estamos nuevamente porque estamos protestando por la falta de cumplimiento en los acuerdos, seguimos en la jornada de protesta porque respetamos el derecho a la vida, seguimos en la jornada de protesta en defensa por los derechos de la mujer y conmemoramos dos años del gran estallido social. Y por eso convoco a todas las profesoras, a todas las educadoras para que empoderemos a las mujeres, para que continuemos rechazando y evitemos más vulneraciones contra los derechos de las mujeres y los derechos laborales hacia las mujeres y todo el pueblo colombiano. Y hoy venimos a marchar porque es una fecha especial, donde nosotros desde Girardot, desde Cundinamarca, Colombia, rechazamos la violencia contra las mujeres y en general el género. Por eso estamos acá, porque no debemos permitir, desde la escuela, rechazamos la violencia de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de toda la comunidad general. A apoyar el proceso de paz que está cumpliendo cinco años, a apoyar todas las causas justas, sociales, que está reclamando el pueblo colombiano. Este gobierno se ha dedicado solamente a tumbar todo lo que ha podido tumbar del proceso, un proceso de paz histórico, la primera vez, el primer proceso de paz que se firma en Colombia y este gobierno se ha dedicado solamente a desconocerlo y a hacerle todas las artimañas posibles para tumbarlo. En el 2019 comenzó un movimiento, un movimiento donde yo vi a Colombia unida en paz, buscando la unidad a nivel desde el más chiquito, desde el niño chiquito de barrio hasta el universitario y por supuesto nosotros los profesores. Hemos buscado guerrearla desde el 2019. Desde el 28 de abril, el gran estallido social, este paro que tampoco el gobierno quiere dar a entender su política de represión contra el sindicalismo, su política de opresión contra la gente que lucha por sus derechos. Gobierno, para ya la persecución a los jóvenes, no amane la esperanza de Colombia, no estigmatice a los sindicalistas. Hoy enviamos un mensaje fraterno y combativo, diciéndole a toda la comunidad general que apoyemos estas marchas, que sigamos todos unidos, sigamos todos en pie de lucha, que vamos a seguir buscando un mejor Colombia. A portas del inicio de la negociación del salario mínimo para el año 2022, las centrales sindicales CUT, CTC y CGT llegan a la mesa con una propuesta unificada que propenda por un salario digno para los colombianos. Estamos discutiendo la central unitaria de trabajadores con el resto de los trabajadores que tienen presencia en la Comisión Nacional de Concertación, la CTC, la CGT y las dos confederaciones de pensionados, para presentar una propuesta de manera unificada, sobre la base también de dos elementos muy importantes en esta oportunidad. Uno, el premio Nobel de Economía, que demuestra que evidentemente los aumentos en los salarios mínimos no destruyen empleo, y la exhortación que hace el Papa Francisco que frente a la desigualdad y la pobreza, hay necesidad de un salario universal, es decir, una renta básica universal y la disminución de la jornada laboral. Estos serán elementos para tener en cuenta la propuesta que llevaremos a la Comisión de Concertación en nombre de los trabajadores colombianos. Los trabajadores colombianos, las centrales obreras, hemos estado debatiendo sobre el asunto. Hay diferentes temas al respecto. En primer lugar, el alto costo de la vida de los últimos meses es totalmente diferente al que dice el DANE. Los costos, sobre todo de primera necesidad, han subido enormemente, a tal punto que la diferencia entre la inflación para los ricos y para los pobres es hasta de dos puntos o más. Es decir, para los pobres es mucho más alto que para los ricos. Esto significa que hay pobreza y que los pobres se empobrecen aún más. Los pasados 22 y 23 de noviembre se llevó a cabo el foro Paz, Vida, Democracia, Rechazo al Paquetazo Neoliberal, que contó con la presencia de organizaciones sindicales, nacionales e internacionales y miembros de la sociedad civil colombiana. Este foro contó con la participación de la CUT, CTC y CGT, sindicatos globales y grandes personalidades, así como parlamentarios europeos, entre otros. En los paneles Democracia y Construcción de Paz, a cinco años de la firma del acuerdo, Criminalización de la Protesta, Solidaridad Internacional con el Movimiento Sindical y Social en Colombia, Rechazo a las Reformas Neoliberales, Justicia Social, Económica y Ambiental y Derechos Laborales, Agenda Sindical en 2022. Nosotros entendemos que el foro al final del día es un gran llamado, un llamado al gobierno diciendo que no está nada bien en Colombia y que por tanto hay que tomar medidas concretas para establecer el diálogo con el movimiento sindical, con las centrales sindicales, pero por otro lado, y es el papel de nosotros, hacer un llamado al mundo que siga manteniendo la presión y la solidaridad con los y las trabajadoras de Colombia. Sabemos que han sido tiempos duros y complejos, no de hoy, sino que de décadas en Colombia, pero que se han acrecentado con la situación vivida en la pandemia. Muchos gobiernos han utilizado en la región la excusa de la crisis sanitaria para coartar derechos, para impedir las libertades sindicales, para impedir las negociaciones colectivas y para reprimir la legítima capacidad de movilización y protesta social de las organizaciones y también de la sociedad civil, al no tener respuesta a las demandas que están planteando o no compartir las políticas que los gobiernos pretenden imponer. Celebrar este foro internacional en torno a tres elementos fundamentales para la sociedad colombiana y para la región latinoamericana, que es la pregunta por la paz, por la vida y por la democracia, en torno a lo que ha significado la movilización social en Colombia y la función tan importante de los distintos sindicatos que estuvieron abiertos a que esa movilización sumara reivindicaciones, voces y pasara de ser un paro nacional a un gran estallido ciudadano que se volcó a las calles en Colombia y que buscó reivindicar estos elementos de la paz, la vida, la democracia, en torno a un elemento y a una lucha fundamental del sindicato en Colombia que es a un trabajo digno. El foro se ha ocupado de una parte en el balance del proceso de paz de los firmados en La Habana, es decir, las tensiones que ha significado, la ruta que está, el curso que está tomando, igualmente los desafíos, las trizas a las que ha querido llegar el gobierno, pero al mismo tiempo la respuesta valiosa de la sociedad civil, un llamado muy especial al tema de las víctimas, el cumplimiento hacia ellos, de los puntos del acuerdo en su conjunto, pero también del número tan importante de excombatientes, de firmantes de los acuerdos de paz que están siendo en estos momentos objeto de exterminio. Para nosotros es muy importante este foro de debatir, dar un espaldarazo al movimiento social y al movimiento sindical y prepararse de cara a lo que el próximo año viene, que obviamente son las elecciones en todos los sentidos. Elegir representantes reales que representen a los trabajadores del movimiento social y que puedan defender y que tengan esa voz para poder cambiar a Colombia. Este foro es supremamente importante, primero porque salió de una iniciativa de las afiliadas de UNI en Colombia por la situación que ha venido ocurriendo y que se ha venido incrementando. En ese sentido, Uniamérica, junto con los demás Global Union y la Confederación Sindical de las Américas, que agrupa a la CUT y a la CTC, a las centrales colombianas. En el segundo encuentro regional del Global Deal en América Latina, un aporte al trabajo decente y al crecimiento económico, la CUT participó dejando en claro que el Gobierno Nacional es la antítesis en materia laboral. El Global Deal tiene como fundamento central el papel vital que desempeña el diálogo social a favor del trabajo decente y el trabajo inclusivo. Sin embargo, la ausencia de diálogo social en Colombia, el respeto a la libertad sindical y estado de la negociación colectiva son una preocupación mundial. Nos encontramos las centrales obreras este 25 y 26 participando en el evento internacional sobre el Global Deal convocado por el Gobierno Nacional. Las tres centrales hemos asistido porque hemos compartido el Global Deal como una formulación originada en el gobierno sueco que ha sido acogida por la OIT, ha sido acogida por los sectores más avanzados en la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico sobre diálogo social, sobre libertad sindical, sobre negociación colectiva. Plantea que precisamente es con sindicatos fuertes, con diálogo social y fuerte en negociación colectiva que a los empresarios les va bien y que a los países les va bien. Y participamos para que en conjunto con el movimiento sindical que está participando en este evento de otros países, denunciemos ante la comunidad internacional que este gobierno que firmó y se sumó a ese Global Deal es la antítesis precisamente del diálogo social, de la negociación colectiva, que este es un país en el que se sigue ejerciendo violencia contra los sindicalistas, que este es un país en el que se desconoce totalmente al movimiento sindical para las decisiones importantes que sobre todo en estos momentos se deben tomar en este país. El gobierno colombiano, como siempre, se niega a cumplir lo que firma y en este caso se niega a desarrollar la plataforma que subyace en el Global Deal. Eurodiputados y organizaciones sindicales y sociales colombianas analizaron el estado actual de los derechos en nuestro país. En el marco del seminario, alerta frente al estado crítico de los derechos humanos en Colombia. El evento contó con la participación del embajador de Bélgica, eurodiputados y representantes nacionales y fue convocado por las organizaciones sindicales, sociales, indígenas, campesinas y derechos humanos que adelantan la campaña Muévete por sus derechos, la CUT, ACASA, ATI, Comité Salsa, COISO, USO, Sintra y Magra, Fensuagro, Ferguson, IPC, Tierra y Paz, RENAV, Sintra 14, USTIAM y las organizaciones belgas, FOX, IFSI y Solkov, con el apoyo del gobierno de Bélgica, la FGTV, Orwell y Central General. Analizaron en tres paneles el estado de los derechos humanos en Colombia en el marco de la tendencia global de deterioro de condiciones para su protección y defensa a cinco años de la implementación del Acuerdo de Paz y se hizo un balance de los avances reales y desafíos en la implementación de los acuerdos hacia una paz estable y duradera y el derecho a la movilización social. Todas estas organizaciones nos hemos reunido en el marco de un programa que es el programa Trabajo Decente y hemos coordinado una campaña que es la campaña Muévete por sus derechos, también son los tuyos. Esta campaña lleva ya más de un año en una construcción en la cual hemos construido colectivamente una información sobre cinco derechos, el derecho a la vida, el derecho a la tierra y al territorio, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho a la vida. En el marco de esta campaña, para digamos un poco dar cierre a este año y en el marco de la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz, decidimos hacer este seminario internacional para poder decirle un poco, no solamente al país, no solamente entre las organizaciones, que es parte del ejercicio de esta articulación, decirnos cosas entre las organizaciones campesinas, entre las organizaciones sindicales, entre el campo y la ciudad, pero también decirle cosas a la afuera, decirle cosas a las organizaciones internacionales, poder conversar con las organizaciones internacionales sobre el estado de los derechos humanos en Colombia. En un país como Colombia, es que si no creamos lo que el dirigente sindical belga Terry plantea, un gran frente amplio que permita que podamos concertar nuestras diversas luchas, nuestras diversas reivindicaciones, nuestros diversos reclamos a los estados y a los gobiernos, nacionales, regionales y municipales, pues va a ser muy difícil seguir dando la pelea, porque como también lo decía el dirigente belga, cada vez los gobiernos se enfrascan en evitar tener contrapoderes. Gracias a la movilización del sindicato Sintra Nore, en días pasados se firmó un acuerdo con el gobierno nacional que permitió suspender la anormalidad laboral en la superintendencia de notariado y registro. El acuerdo firmado avanza con la ampliación de la planta de personal y contra la privatización en los 10 puntos acordados, se avanza en la mejora de condiciones laborales, que contribuye al mejoramiento en la prestación del servicio de notariado y registro. La lucha que adelantamos básicamente consistió en rescatar el servicio público de manos de privados. La expedición de certificados, las consultas, estaban siendo delegadas a terceros, quienes se estaban usufructuando de un servicio público que debía prestar el Estado a un precio justo a los ciudadanos. El ciudadano se estaba viendo perjudicado. ¿Quiénes ganan con esta movilización? En primer lugar, gana el servicio público registral, porque recupera las funciones que habrá perdido. En segundo lugar, ganan los ciudadanos, porque van a poder acceder en las diferentes capitales y en los diferentes municipios del país a los servicios de expedición de certificados y consultas a un precio adecuado. Gana los trabajadores, porque recuperar estas funciones son señal de estabilidad laboral. Y gana el diálogo, porque queda demostrado que solo a través del diálogo social se pueden construir consensos, evitar y solucionar conflictos. Entonces, compañeros, los invitamos a que continuemos en el camino de defender lo público, de defender la estabilidad laboral de los trabajadores y los derechos de los trabajadores, por supuesto. La CUT le hace seguimiento y respalda la actividad y justos reclamos de Sintra Pro Aceites y los trabajadores de Indupalma, que se han visto afectados por la política de exterminio del movimiento sindical y los despidos masivos que la empresa viene adelantando. La violación sistemática de los derechos laborales por parte de Indupalma ha llegado incluso hasta el desconocimiento de la legislación colombiana, impidiendo el acceso a inspectores del Ministerio del Trabajo a sus instalaciones para que pueda constatar la realidad laboral que viven los trabajadores en la empresa. Ante esa situación, la coordinadora sindical Palmera ha adelantado acciones de denuncia y movilización. En la Embajada de Holanda o los Países Bajos como es conocido, deja un balance positivo, donde pudimos hacer la manifestación de la situación que estamos viviendo los trabajadores del sector de La Palma. Tenemos que agradecer a la Central Unitaria de Trabajadores CUT el apoyo recibido que hemos tenido de parte de esta central, pero también de las demás organizaciones sindicales y sociales que hicieron parte de esta actividad. Nosotros somos trabajadores de una empresa palmera líder en Colombia que se llama Indupalma Limitada. Estamos asociados en Sintrapro Aceites. Esta empresa palmera, bajo una figura de liquidación voluntaria desde el 1 de noviembre del 2019, quiere acabar con Convención Colectiva de Trabajo, con contratos directos, con una organización sindical de más de 50 años de historia, la más victimizada del país. Hoy estamos acá denunciando este atropello por parte de la patronal y exigiendo al gobierno en cabeza del Ministerio de Trabajo que organice y se pronuncie frente a los derechos que tenemos los trabajadores y no solamente los derechos de los empresarios. Hoy nos encontramos aquí en las calles de Bogotá luchando por aquellos atropellos que nos están haciendo los empresarios y el gobierno Duque que nos están atropellando las empresas. Hoy nos sentimos orgullosos como sindicato. En esta emisión de actualidad, CUTRUM nos acompaña Overdorado, director del Departamento de Investigación y Proyectos. Lo primero es plantearle a todos los trabajadores y trabajadoras del país y a la comunidad nacional e internacional de la situación de nuestro país en términos del mundo laboral, el ataque frontal de que estamos siendo objeto las organizaciones sindicales, particularmente las que tienen posiciones de oposición frente al gobierno y frente al régimen político. Lo que sucede hoy es prácticamente un rompimiento que es histórico, que ha sido históricamente frente al derecho fundamental a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país. Frente a eso, el movimiento social y popular y el movimiento sindical debemos hacer suyas las todos, todos una sola batalla en términos de enfrentar esta posición antisindical que no solamente es de violencia, sino de cultura, en donde los empresarios y el gobierno están prácticamente acabando con las organizaciones sindicales, particularmente aquellas que tienen posición de clase en el país. Un llamado a que la convergencia nacional, territorial, política y social tenga en cuenta la problemática del mundo laboral de los trabajadores y trabajadoras y juntos, de una manera directa, entremos en un proceso de cambios profundos en la estructura de poder en el país y obviamente en el gobierno que se debe elegir en el año 2022. La CUT rechaza y denuncia ante la comunidad nacional e internacional las continuas amenazas por parte de grupos al margen de la ley contra dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos. La Central Unitaria de Trabajadores rechaza las nuevas amenazas contra el movimiento sindical, particularmente contra los presidentes de la CUT, CGT y dirigentes sindicales de las centrales obreras. Esta amenaza llegó al celular del presidente de la CGT, Percy Oyola. Rechazamos enfáticamente las amenazas que le han llegado a dirigentes sindicales la semana pasada en el Valle del Cauca. Estas amenazas es una práctica que ha sido histórica, sistemática en el país que después de estigmatizar a los líderes sindicales muchas veces terminan siendo asesinados. El gobierno nacional tiene que rechazar de inmediato dichas amenazas y sobre todo garantizar la vida de los líderes sindicales que están en la región defendiendo el derecho al trabajo digno. Invitamos a la comunidad nacional, a la comunidad internacional a que hagan un pronunciamiento, a que rodeemos a estos compañeros y compañeras amenazadas para proteger su vida e integridad física. La CUT viene desarrollando el programa de formación de líderes sindicales en todo el país con la realización de seminarios en forma presencial y virtual con el objetivo de analizar la coyuntura social, laboral y política del país. Durante esta semana los seminarios se desarrollaron en las ciudades de Bucaramanga, Ibagué, Pasto, Medellín, Santa Marta, Tunja y Pereira. Les agradecemos por acompañar esta emisión de Actualidad CUT, el programa del acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CUT Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!